Meditaciones para el tiempo después de Pentecostés, de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo, del Padre Nicolás Abanchini. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita, y digamos con humildad. Onipotente Dios, y Señor, y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad, estás aquí presente en todo lugar. Que estás aquí dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada. Y os pido perdón de todos mis pecados, que detesto con toda mi alma. Y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación, que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos, enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Lunes de la semana vigésimo tercera después de Pentecostés. Pentecostés. Sana a una mujer que estaba encorvada 18 años había. Punto primero. Repara a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por espacio de 18 años y estaba toda encorvada, y de ningún modo podía mirar al cielo. Considera en esta mujer las almas a la tierra inclinadas, que hicieron determinación de sólo fijar sus ojos en la tierra, cuyos afectos son todos terrenos. Con lo que sucede que los ojos de sus pensamientos miren a lo terreno sólo y no se levanten a mirar las cosas divinas. ¡Qué cosa más infeliz que un hombre tal! ¡Más! ¿Por cuántos años has padecido esta enfermedad? ¡Qué poco has puesto en Dios tu pensamiento! ¡Qué sumergido has estado en el cieno del profundo reprimiéndote las pasiones que con su ímpetu te arrebataban! ¡Oh, si ahora siquiera te enderezaras! Punto segundo. A la cual como viese Jesús, llamóla así y le dice ¡Mujer, libre estás de tu enfermedad! Esta es la benignidad de Jesús, que nos llama con su gracia y previene nuestros deseos. No sanamos de las enfermedades de las pasiones sin que, llamados, nos lleguemos por la imitación de Cristo. Y le puso la mano, y al punto se puso derecha. El ser tocada una vez sola de Jesús bastó para que se enderezase. Pero, ¿cuántas veces te tocó a ti la mano del Señor por interiores y exteriores aflicciones y aún no te levantas hacia las cosas divinas? ¿Cuántas veces te tocó con todo su cuerpo y sangre en la Eucaristía y aún hueles a lo terreno? Punto tercero. Mas, respondiendo el arquisinagogo, se indignaba pretextando la violación del sábado. Pero el Señor mostró que se podía curar sin que se querantase el sábado, pues en tal día un jumento se desata y lleva el agua. Pretextó la reverencia del sábado, y en realidad todo era envidia del lustre y gloria de Cristo. Imitas a este arquisinagogo si encubres los vicios con máscaras de virtud, si los defiendes con razones, si ostentas virtud en lo exterior, y en lo interior miras solo a tus comodidades. Oración para finalizar el ejercicio de la meditación Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me habéis inspirado en este rato de oración. Todo os lo ofrezco a vuestra mayor gloria y honra, y os pido gracia eficaz para ponerlos por obra. Oh Padre Eterno, por Jesús, por María, por José y Teresa de Jesús, dadme gracia ahora y siempre para cumplir en todas las cosas vuestra santísima voluntad. Amén. Pater Noste, qui es in celis, santificet ur nomentum, advenia a regiuntum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis sodie, ed imite nobis debita nostra, sicut en os dimitimos debitoribus nostris, en nos inducas in dentationem, se libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena a Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filio, Espíritu y Santo, sicut erat in principio et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Inmaculado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de Jesús, Más de Dios, Gracias por ver el video.